Señores, que Dios los bendiga, Villatrina. Me afié todos los números porque estoy con los Gómez Díaz. Y el que está de Nueva York somos millonarios y esta canción la voy a sacar porque la canción la saqué. El día 2 de octubre yo vine de la capital. Tuve que vayas y romo pa' poderme emborachar. Tuve que vayas y romo pa' poderme emborachar. En el barrio donde vivo me conseguí un mujerón. Por eso a mí me llaman la mina El Beberón. Por eso a mí me llaman la mina El Beberón. Beberón, beberón. La mina El Beberón. A los 2 o 3 días pa' acá yo me fallé a beberón. A los 2 o 3 días pa' acá yo me fallé a beberón. Y vino Felo y me dio un empujón. Beberón, beberón. La mina El Borrachón. Le falsifique todo el romo y me pegué con los comedias. Y los traje aquí a Villatrina hasta la gente que viene de Nueva York y me buscan. Y la ceñita no la hicimos ahí mismito. Que Dios lo bendiga la mina de oro. Que el barrigón era del papá mío. Y le dije al abogado ya está preso, coño. Ya está preso. Ponla a mí como señor. Y le dije al abogado ya está preso.